Una persona que en mi vida personal tuvo mucha incidencia en los afectos y en la política. Como historiador debo decir que un protagonista de 50 años de la historia argentina. Él empezó 20 añero, allá en los 70, y recorrió todas las etapas y fue con alto perfil. Tres veces gobernador de Córdoba, una provincia que no es precisamente afecta al peronismo. Y bueno, el más entrañable afecto y respeto en lo personal. Mis condolencias a su querida familia. Usted fue ministro de él en la primera gestión, un hombre muy cercano a él, lo conocía muy bien. ¿Cómo lo definiría con pocas palabras? No, un grande, un grande. Uno de esos tipos que deja una huella profunda para quienes lo conocieron. Fue el que puso o tuvo que ver con el presente, el futuro político de varias generaciones. ¿Principal virtud? Un tipo muy inteligente, muy capaz, muy emprendedor, pero yo creo que incansable, indoblegable. Estoy seguro que si hubiera tenido tiempo, si el destino no se hubiera cruzado en su camino, hubiera coronado su más alto sueño, la presidencia.